Buenas tardes, ¿qué tal? Damos la bienvenida una vez más a una sesión virtual de Redpal de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía y en esta ocasión cambiamos bastante de temática y abordamos un tema que tiene mucho más que ver con el trabajo social pero que seguramente será de las dudas que os pregunten con más asiduidad vuestros pacientes estéis en recursos avanzados de cuidados paliativos o en recursos convencionales como esto de la dependencia y cómo se accede y cuánto tarda y información sobre ese tema que le genera tanta incertidumbre Bueno, pues para profundizar en este tema que lo voy a leer porque no he retenido el nombre exacto de la ley hoy vamos a abordar la ley 39-2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el procedimiento de urgencia y para eso contamos con una de nuestras trabajadoras sociales de los equipos psicosociales que financia la Fundación La Caixa y que apoyan el trabajo que se hace en cuidados paliativos en la comunidad andaluza en el sistema sanitario público andaluz integrándose en los equipos de recursos avanzados Laura Prados es la trabajadora social del equipo de Córdoba de la UGC de cuidados paliativos de Córdoba y está, como os digo, contratada por la Fundación, por la Asociación Domus B y la Fundación La Caixa Si no lo he contado bien, Laura, me corriges ahora después Y ella, además de trabajadora social, pues forma parte del grupo de trabajo social del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Córdoba Además, quería decir, de trabajar en un recurso avanzado de cuidados paliativos Y bueno, pues yo sin más agradecerte muchísimo, Laura que nos propusieras este tema que ha despertado mucho interés y que estamos deseando, bueno, pues que nos lo expliques bien y aprender contigo en esta tarde Muchísimas gracias y cuando quieras, pues te dejo la palabra Muchas gracias, María Bueno, pues cuando nos propusieron temas que creíamos que podían ser de interés para personas que estamos trabajando en cuidados paliativos tanto como personas que nos afectan a la realidad justo se estaba tramitando el procedimiento de urgencia y entonces se lo propuse a María pero sí que le dije, bueno, necesito un tiempo y al final, bueno, pues casi un año hemos delegado esta presentación ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues en primer lugar vamos a ver un poco qué normativa encuadra todo este procedimiento de la Ley 39 barra 2006 después vamos a ver qué no es dependencia porque esas son muchas de las dudas que aparecen en consultas en las visitas a domicilio en las unidades de cuidados paliativos y en otras que no son las unidades de cuidados paliativos luego vamos a centrarnos en qué si es dependencia el procedimiento estándar y luego ya vamos a dar el salto al actual procedimiento de urgencia esa va a ser un poco la línea de la presentación si en algún momento tenéis alguna duda o cualquier cosa pues lo podemos ir aclarando si lo sé y si no, pues lo consultaremos y lo respondemos lo antes posible si hay alguna otra compañera que lo sabe por aquí que me consta que hay por aquí algunas compañeras qué normativa vamos a ver principalmente a lo largo de la presentación pues la 39 barra 2006 del 14 de diciembre que es la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Situación de Dependencia que fijaros qué curioso que el nombre largo es Promoción de la Autonomía Personal y se queda como la Ley de Dependencia vale, pero a una ley que lo que promueve es la autonomía personal de las personas dependientes pues vamos a ver a raíz de esos artículos pues con el Real Decreto 1051-2013 que marca la intensidad de los servicios y las prestaciones pues la resolución del 15 de enero de 2018 de la teleasistencia avanzada que es una teleasistencia que surge a raíz de la básica el Decreto 168 barra 2007 7, perdón algunas órdenes de intensidad del servicio en Andalucía como el 3 de agosto de 2007 y por último el protocolo vigente que es del 21 de diciembre de 2021 ¿Qué no es dependencia? Dependencia no es discapacidad y dependencia tampoco es incapacidad son conceptos muy similares entre sí y que muchas veces los propios profesionales podemos llegar a confundirlos porque además las familias vienen y te dicen tengo aquí la carta con el grado de dependencia para que venga una mujer y cuando tú ves la carta te das cuenta de que no es la carta de la resolución de dependencia no es discapacidad ya que la discapacidad son aquellas personas que tienen alguna deficiencia de índole física sensorial, mental, orgánica que a largo plazo en interacción con diversas barreras sí que puede obstaculizar su plena y efectiva inclusión en la sociedad en condiciones de igualdad cosas que vamos a ver y que vamos a tener el chip para saber cuando las familias no hablen que no nos están hablando de dependencia la discapacidad se mide en porcentaje la dependencia como ya hablamos más adelante se mide en grados y en puntos a partir del 33% de discapacidad administrativamente se nos reconocerá una discapacidad luego va a haber otros puntos de corte como el 45, el 65, el 75 pero menos del 33% administrativamente no tiene no tiene validad administrativa las competencias las tiene la Junta de Andalucía que por ser ellos también nos podemos orientar un poco si nos están hablando de una cosa u otra y ya os adelanto que va a salir un nuevo haremos en 2023 que está en fase todavía de estudio y por otro lado tenemos la incapacidad la incapacidad es un término laboral que lo que atañe es la dificultad de una persona para desempeñar o realizar su trabajo habitual ¿qué tipos de incapacidades vamos a encontrar? la incapacidad permanente parcial la total absoluta o gran invalidad a estas dan derecho a una pensión y la competencia la tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social ¿vale? una vez que hemos visto que es discapacidad y que es incapacidad que no son dependencias vamos a ver que es dependencia la dependencia mide las necesidades de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria de forma permanente vais a ver que en toda la presentación la palabra actividades básicas de la vida diaria va a salir muchísimas veces y de forma permanente es muy importante que lo tengamos en cuenta porque dependencia no es que una persona en un determinado momento de su vida necesite un apoyo puntual yo me rompo una pierna y evidentemente necesito ayuda y soy dependiente pero de una forma aguda por ejemplo en pacientes oncológicos hay veces que cuando están recibiendo los tratamientos debido a ellos se encuentran dependientes pero se prevé que va a haber una mejoría entonces no se está como en la fase aguda entonces no lo va a valorar dependencia entonces eso es muy importante personas que han sufrido una lesión como yo le he puesto el ejemplo de romperse una pierna que tenga reconocido una incapacidad no te da derecho a dependencia ni es igual a dependencia enfermedad tampoco es igual a dependencia tener reconocido una incapacidad laboral tampoco es igual a dependencia y que sean mayor porque muchas veces que dicen es que mi padre tiene 80 años y no le han dado grado de dependencia pues es que la edad tampoco es sinónimo de dependencia el baremo a diferencia de los anteriores por ejemplo el de discapacidad que es por porcentaje aquí se miden puntos dependiendo de los puntos tendremos dar a lugar a un grado u otro que son grado 1 grado 2 y grado 3 al inicio de la ley la ley contemplaba grados y niveles pero actualmente solo existen grados y la competencia es compartida aquí en Andalucía es compartida entre comunitario y la Junta de Andalucía y vamos a ver cómo a lo largo del proceso desde la solicitud inicial hasta la comunicación y la puesta en marcha del servicio van a ir interviniendo tanto servicios sociales comunitarios como la Junta de Andalucía ¿cuáles son los requisitos? pues primero ser susceptible de hacer una persona dependiente yo evidentemente puedo presentar una solicitud de dependencia pero a priori no soy susceptible de estar recogida en ninguno de los grados de dependencia tener la nacionalidad española encontrarse lo que hemos dicho en situaciones de dependencia vivir en España y haberlo hecho durante cinco años de los cuales los dos inmediatamente anteriores de la solicitud las personas que cumpliendo los requisitos anteriores no tengan la nacionalidad española se atienen a lo establecido en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros por lo tanto una persona extranjera por eso ahora lo veremos que se pide el DNI o el NIE puede solicitar la dependencia siempre y cuando cumpla el criterio de los cinco años y los dos años inmediatamente anteriores y la ley no establece ni un mínimo ni un máximo de edad para recibir las ayudas los bebés desde cero a tres años ya hay escalas para valorar la dependencia me encuentro con una persona que creemos que es susceptible de estar dependiente ¿cómo puede iniciar el procedimiento? pues acercándose bien a los servicios sociales comunitarios a la trabajadora social de su centro de salud a la trabajadora social de los hospitales o bien a los recursos avanzados que dispongan trabajadora social de cuidados paliativos a la compañera que se encuentre donde le facilitaremos el impreso y le ayudaremos a la cumplimentación del mismo también lo podéis descargar que os he dejado aquí el enlace en la Junta de Andalucía el impreso de solicitud el impreso de solicitud es un impreso sencillo donde he puesto aquí la primera hoja son cinco hojas en la última nos vienen las instrucciones para rellenar son principalmente los datos personales de la persona dependiente si tuviera representante legal o voluntario y algunos datos como si tiene discapacidad gran invalidez si está ya recibiendo algún servicio como centro residencial centro de día teleasistencia si está siendo atendida en casa por alguna persona y los datos de esa de esa persona y la firma de la persona solicitante la dependencia es individual aunque haya dos personas en la misma casa se tendrán que presentar dos solicitudes de dependencia ¿vale? ¿cómo se solicita? es necesario la fotocopia compulsada del DNI o el NIE en vigor por eso he explicado que pueden presentar las personas extranjeras y el certificado de empadronamiento volvemos a hacer hincapié en este sentido porque es verdad que desde dependencia no están insistiendo cinco años de permanencia en España de los cuales los dos últimos sean inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud pues si ha venido de Alemania pues si los dos últimos años aunque haya vivido veinte años en España si los dos últimos años anterior a la fecha de solicitud no está en el empadronamiento no daría lugar a este reconocimiento de de dependencia para ello el certificado de empadronamiento que tienen que solicitar es el certificado de empadronamiento histórico donde aparece todo lo que hemos lo que estamos hablando todas las residencias que ha tenido y las fechas de de residencia es que luego está también está el familiar histórico hay otro tipo de empadronamiento pero con el histórico individual es suficiente y luego dependiendo si lo hace la persona y no tiene ninguna representación no es necesario nada pero si necesita un representante deberá juntar una documentación complementaria la representación puede ser legal o voluntaria personas mayores y personas dependientes que van a tener dificultades de tramitación de todo lo que viene después en el trámite sí que aconsejamos que hagan un guardador de hecho con una representación voluntaria y hay un un anexo tipificado que se rellega con el DNI y la declaración de guardador de hecho y esa persona ya será la que se encargue de todos los trámites toda la documentación que haya que hacer posteriormente si por el contrario se trata de una representación por sentencia judicial o por incapacidad pues se entrega esa que sería la legal eso también viene viene recogido ya tenemos el impreso rellenado tenemos la documentación que hacemos con ello lo podemos entregar bien en registro en los servicios sociales municipales más próximo a nuestro domicilio o por la ley de procedimiento administrativo pues en cualquier otro registro pero lo ideal es hacerlo en los registros municipales las personas dependientes que dispongan de certificado digital también lo podrán hacer a través de la ventanilla única de dependencia esto es verdad que muchas veces las personas dependientes pues son mayores o tienen dificultades pero la tramitación electrónica sí que favorece mucho su agilidad ya que no tienes que entrar en pedir cita que te den cita que los valles los entregues los plazos siempre yo cuando tienen un certificado digital yo aconsejo que se presente de forma telemática y la administración cada vez aconseja que se presenten las cosas de manera telemática pero si no tanto de una como de otra tiene la misma válida y la fecha de entrada en registro es la misma la única diferencia que con la ventanilla electrónica en lugar de cumplimentar el formulario pdf que hemos hablado antes lo van rellenando los datos como un formulario y se van y se van rellenando ya la tenemos solicitada ahora están enviando unas cartas donde pone que su solicitud de entrada ha tenido validez y que si en el plazo creo que son de tres meses no se ponen en contacto que se está dejando esa carta porque los plazos no se están cumpliendo con lo cual la carta lo único que nos dice que se ha entregado de forma correcta y que el trámite se ha iniciado la primera llamada que vamos a tener es la llamada de nuestro centro de salud y van a hacer en Andalucía en otras comunidades autónomas es diferente el informe de salud muy importante que el médico de atención primaria y su enfermera o la enfermera de enlace conozcan la situación del paciente porque si el paciente por lo que sea está en unos servicios más avanzados y no saben cómo están no van a poder rellenar adecuadamente el informe de salud que es el que da inicio al trámite entonces sí que yo hago mucho hincapié en cuidados paliativos sí que nos coordinamos mucho con atención primaria pero en otros servicios como los servicios de nefrología que muchas veces el nefrólogo prácticamente su médico de atención primaria porque lo ve un día sí y un día no que sepan cómo se encuentran para que este informe sea lo más ajustado a la realidad y a la situación actual de la persona dependiente y posteriormente vamos a recibir una llamada también para concertar una visita en el domicilio la valoración se hace en el domicilio donde se valorará la situación la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria y las necesidades de apoyo y supervisión en caso de personas con discapacidad intelectual y esto cómo se valora o dónde está recogido pues está recogido en esta normativa y se valora la capacidad de una persona para llevar a cabo por sí misma otra vez actividades básicas de la vida diaria tienen en cuenta tanto el nivel de desempeño como los problemas y el grado de apoyo que necesitan para desempeñar cada actividad cada actividad tiene un peso fundamental no toda puntual lo mismo y dependiendo de la intensidad de apoyo que necesiten el coeficiente es diferente se multiplica dependiendo de la necesidad de apoyo por cero por cero cinco y qué es lo que valoran principalmente pues actividades esenciales actividades domésticas movilidad voy a poner por aquí un poquito para que lo veamos pues necesidades de comer y beber por lo mejor alguien te dice no sí si yo como solo a lo mejor es capaz de pinchar y llevárselo a la boca pero no es capaz de cortarlo por eso viene comer y beber pues reconocer alzar los alimentos cortar y partir usar cubiertos acercarse al recipiente de bebida van a ir la valoración va a ir detalladamente en cada actividad básica de la vida diaria y van a ir diferentes veremos en función de los grupos de edad no es lo mismo un bebé con tres años que una persona con más de 18 años pues tenemos eso comer y beber higiene personal lavarse realizar actividades los cuidados corporales vestirse el mantenimiento de la salud desplazarse dentro del hogar fuera del hogar mantener la postura y luego va a haber una específica que se le va a pasar en los casos de personas con condiciones de salud que puedan afectar a sus funciones mentales una vez que nos han valorado esta valoración da lugar a tres grados que es lo que hemos dicho antes el grado uno que sería una dependencia moderada que es cuando la persona necesita ayuda para analizar al menos una vez al día o tiene necesidad de apoyo intermitente o limitada para su autonomía personal en el grado dos en lugar de al menos una vez al día vamos a encontrar que necesita de dos o tres veces al día y en el grado tres varias veces al día y además se le añade que necesita un apoyo indispensable y continuo de otra persona por eso hablamos de intensidad y bases en el día una vez que las compañeras de la junta de dependencia hacen la valoración resuelven la puntuación y el grado no llega la comunicación la comunicación de la situación de dependencia se hace mediante certificar carta certificada de una resolución y en este momento sabremos si tenemos reconocido grado de dependencia y el grado de dependencia y las prestaciones a las que podemos acceder por ello esta sería la carta más o menos aquí en Andalucía ¿vale? te viene hecho cuando lo hemos solicitado y resuelvo grado dos tantos puntos con grado uno de dependencia tantos puntos con grado dos ya tenemos reconocimiento de la situación de dependencia las personas se creen que aquí ya ha llegado el final del proceso pero esto es como la mitad de la carrera de fondo porque queda prácticamente otra mitad del procedimiento en este momento es cuando entran los servicios sociales comunitarias para la elaboración del PIA y el PIA es el programa individual de atención vuelven a llamarnos los compañeros de servicios sociales y realizan una una visita para realizar el PIA ¿qué valoran en esa visita? como ya el grado de dependencia ya está valorado lo que se estudia es qué recursos más idóneos para cubrir la necesidad de atención de acuerdo con el grado de dependencia ¿qué pasa? que esto tarda tanto que desde el grado al PIA muchas veces la situación de dependencia ha cambiado también en este momento es cuando se solicita la documentación económica ya que la financiación y la cuantía del servicio va a depender de la capacidad económica de la persona dependiente insisto de la persona dependiente y no de la unidad familiar esto es individual ¿qué servicios y prestaciones tiene el catálogo de ley de dependencia? el catálogo de servicios tiene servicios de prevención y situación de dependencia servicios de teleasistencia tanto básica como avanzada servicios de domicilio donde incluyen la atención a necesidades del hogar como las personales centros de día y noche aunque aquí en Andalucía fundamentalmente lo que encontramos son centros de días para personas mayores y centros de atención residencial para personas con dependencia en general y luego tienen algunos que son más específicos para personas con algún tipo de discapacidad estos son los servicios y por otro lado tenemos un catálogo de prestaciones las prestaciones vinculadas al servicio esta tiene su carácter es periódico y se reconocerán únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado cuando por dispersión geográfica o por algo no puedan acceder a un servicio público concertado la prestación económica por cuidado en el entorno familiar esta yo creo que es de las prestaciones es la más conocida que normalmente se confunde con me están dando un dinero por cuidar a mi madre cuidar a mi marido también ya nos dice la ley que se va a conceder de manera excepcional y cuando el beneficiar esté siendo atendido por su entorno familiar de esta forma y siempre cuando se ven las condiciones de habitabilidad de la vivienda y adecuadas por ejemplo en muchas ocasiones nos encontramos que una pareja de personas mayores quieren la prestación económica por cuidado en el entorno familiar cuando realmente casi los dos son dependientes aunque uno sea mucho más que otro y otro sea el cuidador no se dan las condiciones idóneas para para esta prestación aunque al principio de la dependencia sí que se diera con con más alegría pero esto ha cambiado entonces ahora hay un hay un requisito de de empadronamiento de al menos un año de la persona cuidadora y de grado de parentesco para que se nos pueda dar esta ayuda antes no la había y ahora ya sí sí la y luego la prestación económica de asistencia personal también es una ayuda que se una prestación que se da que se suele conceder muy poco que tiene como finalidad la promoción de la autonomía personal para personas con grandes dependencias y su objetivo es la contratación de un asistente personal pero como digo la buque insignia de las prestaciones la prestación económica por cuidado en el entorno familiar aquí os traigo un catálogo más o menos orientativo sobre qué prestaciones son compatibles entre sí pues por ejemplo si yo tengo residencia pues prácticamente va a ser incompatible con todo porque no tiene sentido que tenga ni ayuda a domicilio ni teleasistencia ni nada por ejemplo centro de día sí que tiene asociadas una hora al centro de día de ayuda a domicilio que normalmente son para preparar a la persona dependiente para que vaya al centro de día o teleasistencia que es prácticamente compatible con todo la prestación económica pues no es compatible con la ayuda a domicilio porque en algunas ocasiones personas que ya tienen la el dado reconocido su día realizado y la prestación en vigor pues nos dicen sí pero es que yo ahora lo que necesito es que alguien venga a ayudarme pero se está cobrando la prestación económica porque ahora en el entorno familiar no podemos cambiarlo porque es lo mismo como si estuviéramos suplementando prestaciones entonces esto también es importante saberlo volvemos a tener otra comunicación en este caso ya es la asignación del servicio prestación ahora ya sí estamos en el último paso cuando ya nos llega esa última carta ya sí estamos más cerca de de tener el servicio y de disfrutar de ello reciben una carta de los servicios sociales comunitarios donde asignan el recurso más idóneo que esto en la visita del PIA se establece entre la familia y la trabajadora social la fecha de efectividad del mismo y la aportación económica que tengan que realizar en cada caso personas que solicitan un centro residencial en Córdoba en Córdoba y provincia probablemente tengan el servicio antes que las personas que digan yo quiero este centro residencial el embudo cada vez se estrecha más o quien diga yo solo Córdoba capital nos pasa mucho muchas veces las personas pues no pueden desplazarse a los pueblos y quieren que su mayor dependiente esté aquí ¿Puedes hablar cinco minutos? Sí, claro Ay, perdona que te he silenciado María Jesús vuelve a activarte que es que he pensado que era una interferencia y te he silenciado corriendo Bueno, aprovecho yo Laura Magda te ha puesto una pregunta en el chat que dice ¿para la prestación de asistencia personal se está reconociendo en Andalucía? Mi experiencia personal es que se reconoce muy poco yo todavía no conozco a ninguna persona llevo ya trabajando algunos años que tenga reconocida esa prestación Y otra pregunta que te hace es ¿puedes aclarar que es la prestación económica parcial y el centro de día no intensivo? Como he dicho antes centros de noche lo que existen son centros de día al menos aquí en Andalucía que yo conozca ¿vale? porque centros de días parciales son pues para sobre todo para la hora que los centros de día que se conocen son desde siete y media ocho de la mañana hasta las cinco o las seis de la tarde con el transporte con el transporte asociado sí o no y eso es lo que si hay alguna compañera que sabe de alguno yo en Córdoba no conozco y en Córdoba capital es que hay ocho días no hay más yo creo que te pregunta como que qué es qué son ese tipo de sitios es que no existen no están desarrollados porque la ley sale en BOE pero las competencias están transferidas vale por eso es un poco de hecho por ejemplo el servicio de domicilio de grado uno va de diez a veinte horas solo dan diez no dan vinte ninguno y es de diez a veinte horas son instrucciones internas y es que te lo lo modifica el negefle este se te lo modifica que no pueden dar las piadoras muchas veces más de veinte entonces entre diez y veinte imaginar a una persona dependiente con grado uno que le dan diez horas al mes cada semana al mes estamos hablando al mes grado dos va desde veintiuno a cuarenta y cinco y grado tres desde cuarenta y seis hasta setenta entonces pues que diez horas son hora y media no no llega dos horas dos horas menos cuarto a la semana entonces aunque hay un catálogo luego el desarrollo real es más más restringido vale no sé si si aclara un poco alguna te está diciendo esto es otra el SAT de Andalucía grado uno está fatal desde que se está aplicando diez horas no da para nada treinta minutos de lunes a viernes la verdad que las diez horas se pueden distribuir como se pueda pero claro es que es muy muy corto porque en teoría son para personas que necesitan al menos una vez al día y no requieren apoyo constante entonces por eso pero de diez a veinte solo están dando diez y también por ejemplo grado uno tiene acceso al centro de día y no se hacen pías con centro de día de cuatro horas esto es un poco también la el sistema ¿no? de cómo vamos bueno pues esto sería lo que es la comunicación o sea lo que es el procedimiento normal que yo creo que está bien explicarlo porque claro para qué voy a saber el procedimiento normal el procedimiento de urgencia si no sé el procedimiento como es el procedimiento administrativo común aquí he dejado una infografía que tiene la junta que pone todos los pasos y es verdad que es un resumen muy bueno de todos los pasos que se dan hasta llegar a desde la solicitud inicial hasta el reconocimiento de la prestación y puesta en marcha el servicio ¿vale? ¿cuántos días dice la ley que tarda? ciento ochenta ¿cuál es la realidad? muchísimo más os pongo aquí una fotografía de una campaña que se hizo antes de de la pandemia donde los colegios profesionales de trabajo social recabaron firmas para para el cumplimiento de de los plazos de la ley de dependencia porque no se estaban cumpliendo os dejo algunas noticias que hemos visto todos en todo me da igual de donde seamos que todos hemos visto este tipo de noticias pues dependencia y mientras esperas tu familiar se muere el otro día en instagram siguiendo a una a una compañera también trabajadora social decía en dependencia aprenda bien rápido a dar un pésame por teléfono porque en este trámite administrativo muchas personas fallecen por el camino entonces tú vas a llamar para hacerle el pie al domicilio y dicen no si mi madre ya se ha muerto en Córdoba está alrededor de los 600 días de espera de 180 en Málaga creo que ronda los 500 en Sevilla creo que es algo más cada comunidad autónoma tiene una lista de espera pero los días pues no es que se multiplique es que es exponencial no es el doble que son más del doble son entre 18 y 24 meses aproximadamente esto quienes más lo sufren son son las mujeres primero personas mujeres dependientes que se quedan sin sin atender y luego las cuidadoras que son principalmente femeninas que se quedan sin el apoyo para para el cuidado de de las personas dependientes en este contexto pues surge la necesidad de establecer un protocolo de de actuación ya anteriormente al protocolo que vamos a presentar había unas directrices y unas instrucciones donde nos decían pues si estás en paliativo es preferente pero no había una organización ni un modelo de hacerlo ni ni nada escrito por ejemplo las mayores de 90 años en teoría tenían tramitación preferente cuidados paliativos tramitación preferente pero no había un modelo normalizado y en este contexto de espera de lista de espera llena de fallecidos aparece el protocolo de actuación para la tramitación preferente en las situaciones de urgencia social y de emergencia social en la justificación del protocolo hace referencia a la ley 9 barra 2006 de 27 de diciembre donde hace la definición tanto de urgencia social como de emergencia y vamos a ver que son diferentes por un lado la urgencia social es aquella situación excepcional y extraordinaria que puntualmente requiere una actuación inmediata con lo que si no se atendiera habría un grave deterioro o agravamiento dado el estado de vulnerabilidad y de desprotección de la persona o en su caso de la unidad de convivencia vale aquí incluye ya la coletilla de la unidad de convivencia para el trámite de urgencia y emergencia social es también una necesidad constatada en este caso por los servicios sociales comunitarios o otras instancias de la administración pública por un grupo de personas por una catástrofe o otra emergencia social entonces nosotros que vamos a hablar vamos a hablar de urgencias sociales como he dicho este responde a la necesidad de establecer el modo de tramitar con carácter preferente aquellos expedientes administrativos en el marco del reconocimiento de la situación de dependencia ¿cuáles son los objetivos que se plantearon? y esta ya es la versión 2.0 pues afianzar la capacidad de detección y diagnóstico de las necesidades atender de forma inmediata estas situaciones dotar a los equipos de herramientas para poder gestionar estos casos de especial vulnerabilidad establecer las causas necesarias y la coordinación interadministrativa y favorecer la cobertura y el apoyo de estas personas dependientes luego del dicho al hecho pues como dice el refrán hay un trecho luego vamos a ver la deficiencia un poco ¿no? del protocolo o los obstáculos que nos encontramos la eliminación del trámite preferente siempre 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 se tiene que hacer el inicio de la situación de dependencia la solicitud inicial nuestra solicitud con nuestro DNI nuestro certificado de empadronamiento por el registro correspondiente independientemente que se encuentre en situación urgente o no y posteriormente se fundamentan las situaciones de extraordinaria y urgente necesidad aquí no se me ha guardado ¿cuáles son los cómo vamos a detectar los criterios de urgencia sin tener en cuenta las personas que están en cuidados paliativos? pues a través del anexo 2 van a mirar convivencia red de apoyo conflictividad y riesgo social el área sanitaria la vivienda y la capacidad económica y tienen al menos que cumplir un criterio de capacidad económica van a tener diferentes puntos 3, 7, 10 en función de la capacidad económica de la persona y al menos uno lo tienen que mantener para poder dar lugar al procedimiento de dependencia y luego nos encontramos con el protocolo de actuación de tramitación preferente para casos directos y ahí en el primer punto sí que nos encontramos a personas con enfermedad avanzada y pronóstico de vida limitado que es el nuestro vamos a ver varios ejemplos de cuando iniciamos un trámite de dependencia urgente podemos encontrarnos con personas que no hayan hecho la solicitud inicial entonces primero la solicitud inicial y en este caso como no tienen la resolución de grado de dependencia deberemos juntar el anexo uno del procedimiento que es el Bartel y el Pfizer y tiene que al menos en el Bartel al menos 60 puntos y en la otra al menos 4 pone aquí 60 pero es 4 esto si podemos también si es de los servicios sociales sanitarios también podemos juntar el informe de salud y además presentaremos el anexo 3 y 4 diferencias que hay entre un procedimiento urgente sin estar en cuidados paliativos o un procedimiento urgente estando en cuidados paliativos que cuando la persona no está incluida en programas de cuidados paliativos tienen que tienen que hacerlo a servicios sociales comunitarios y las personas que están en cuidados paliativos se hace directamente a dependencia en mi caso las pacientes que detecto yo junto con dependiendo si tiene el grado reconocido cuando tiene grado reconocido ya no hace falta el baremo y cuando no lo tiene hacemos los baremos que es el anexo 1 el anexo 3 donde recogemos la situación si tiene dependencia solicitada si no la tiene que en caso de tener la que grado tiene las circunstancias especiales pues de movilidad de terminalidad y el recurso propuesto ayuda a domicilio residencial centro de día no solemos prescribir porque las personas en cuidados paliativos o al menos las que están en nuestro programa no suelen ser subsidiarias de ese servicio y se manda junto con un informe del médico de cuidados paliativos en nuestra unidad lo había puesto pero se ve que no se me ha guardado la última la última edición que he hecho en nuestra unidad tenemos un modelo de informe donde no ponemos la patología que tiene el paciente porque como hemos dicho que enfermedad no es igual a dependencia no es igual que enfermedad tenga lo importante es que esa enfermedad te provoque dependencia para todas las actividades básicas de la vida diaria y eso se pone tal cual de manera permanente y progresiva que es lo que os decía en la primera diapositiva de dependencia que lo de permanente es fundamental porque si ponemos que está en un proceso agudo no van no van a valorar de dependencia y que está en seguimiento por la unidad de hospitalización o de equipo de soporte domiciliario ya dependiendo en el caso de que se encuentre cada cada persona esto es un poco lo que os estoy comentando la valoración y análisis una vez que llega dependencia dependencia lo valora empieza el trámite y sí que es verdad que el procedimiento se agiliza aquí es lo que os he contado dependiendo si tiene reconocido o no situación de dependencia si lo que haremos es también una revisión de grado pues se pone primero se inicia el procedimiento de revisión de grado que esto se puede hacer de oficio o por la persona solicitante y activamos la urgencia si lo que quieras es un cambio de pía también porque estaban prestando servicio de ayuda a domicilio y ahora por las necesidades específicas requieren un centro residencial pues también se puede iniciar ¿cuál es la realidad? pues que este año bueno el año pasado en 2022 de unos 200 pacientes que se atendieron socialmente y unos 500 en los equipos de atención psicosocial se presentaron 42 urgencias del cual es tan solo el 10% recibió la atención que necesitaba a tiempo antes de fallecer el resto fallecieron antes la media es al menos unos 100 días es verdad que recortamos en el procedimiento 80 procedimientos administrativos son 180 pero todavía no responde a las necesidades necesidades de nuevos protocolos de actuación que respondan de verdad a las necesidades paliativas que nos encontramos en la actualidad un paciente un paciente en cuidados paliativos requiere una intensidad de servicio muy alta en un periodo muy corto de tiempo con lo cual si la tramitación ya tarda más de tres meses ya estamos desatendiendo esas necesidades porque además van a ir creciendo de forma exponencial una atención precoz anticipándonos a las necesidades que vaya a tener muchas veces en la última etapa de oncología ya se prevé que van a tener una situación de dependencia más coordinación interadministrativa debido al desborde que hay en servicios sociales comunitarios es muy difícil contactar con ellos para ver si se encuentra en la agenda de valoración si se ha perdido el expediente si le hace falta alguna documentación debido al desbordamiento que tiene es que no no pueden atender la llamada muchas veces ni de los propios profesionales entonces eso también es un hándicap a la hora de servicios especializados avanzados de que podamos conocer en qué proceso está el trámite de ley de dependencia y aunque en los objetivos iniciales se abordan que van que se va a fomentar la coordinación interadministrativa actualmente o al menos en Córdoba sigue siendo muy deficiente y este protocolo está en revisión los rumores que han llegado es que los factores económicos se van a incluir para la urgencia aunque estén en paliativos que ya no van a pasar en la directa con lo cual vamos a tener que requerir más documentación a la familia aunque se encuentren en una situación de esparcial vulnerabilidad solo por la por la problemática de salud que que tienen vale y está un poco mi experiencia con dependencia y cuidados paliativos y no sé si tenéis alguna pregunta o algo hola Laura hola hola Alejandra ¿qué tal? mira es que estaba estaba escuchándote y pensando que yo no sé si estoy haciendo las cosas mal porque nosotras siempre las indicaciones que nos dan es todo a través de servicios sociales ¿no? y entonces yo estoy entendiendo por lo que tú estás diciendo que tú sí que gestionas directamente por ejemplo Elena mi compañera que no sé si está por ahí ella sí que le estaban pidiendo ayer es que ayer hablábamos le estaban pidiendo unos anexos y tal en otro caso a mí me decían que no hacía falta el Bartel y el Pfeiffer la verdad es que solo es necesario o sea es necesario cuando no tiene grado por primera vez vale y tú en qué caso por lo menos por las instrucciones que yo tengo cuando no tiene grado le paso el anexo uno del protocolo que es el Bartel y el Pfeiffer pero en qué caso es necesario porque claro ya tiene resolución lo tiene ya tiene y es solo en caso de que se pida una revisión ¿no? digamos vamos para indicar la urgencia es cuando tú rellenas el anexo 3 y 4 y ese sí que lo envías directamente vale lo envío vamos por registro de entrada sí sí todo por registro de entrada es verdad que antiguamente funcionaba mucho con correo para mí mucho más sencillo pero ahora es todo por registro de entrada de hecho yo estaría imaginaros 42 casos que se han tramitado en el 2022 eso es casi un caso a la semana si las vacaciones y demás casi un caso a la semana pues imaginaros un caso a la semana de yo tener que pedir una cita y demás y yo lo hago con mi certificado digital a través del registro único de la Junta de Justicia anexo el informe médico que ya te digo que nosotros tenemos un modelo más o menos estandarizado donde aparece eso el anexo 3 y el anexo 4 el anexo 3 es la derivación a los servicios sociales comunitarios pero las instrucciones que dieron desde dependencia es que se también se rellenara que es donde pone el grado que tiene y demás y la situación que da lugar al servicio que yo pongo paciente con 45 años en seguimiento por la unidad de cuidados paliativos porque lo que pone el protocolo es que son nada más que estando en cuidados paliativos tienen acceso directo y si tiene la solicitud pero sin resolución aún a Elena perdón pero también el anexo 1 que es el anexo 3 anexo 4 y informe de cuidados paliativos a mí a raíz de lo que dice Alejandra yo soy Elena soy su compañera hoy hemos estado comentando claro como teníamos el curso además de la casualidad que hoy hemos estado hablando en un caso en el que me pedían también el fijo y el barter pero claro que ella está en cuidados paliativos en el momento justo a lo mejor de ahora no me va a dar los números que que determinan la urgencia pero sé que el la situación de dependencia va a caer en picada en cuestión de semanas pero ya sin retraso en la solicitud ya no le va a llegar pero mira Elena para ti porque esto lo he sacado yo de la ley un segundillo a ver porque hay veces que solo me han dicho solo necesito un informe médico vuestro ya está no me deis nada más ni barter ni frecd ni nada antiguamente con el informe médico era suficiente y yo lo mandaba por correo electrónico en este caso era urgencor supongo que será urgenmás punto dependencia pero eso desapareció y dieron para esto pero es que en la vía de acceso que yo lo copié literalmente vienen personas con enfermedad y pronósticos de vida limitados o sea que entran dentro que da igual que no saben lo que te digo claro pero al no por eso me me escama porque al no tener ningún grado iniciado ellos ya tienen enfermedad avanzada y pronóstico pero el barter y el feifer a lo mejor no me dan los puntos mínimos para eso es lo único que a mí me claro es que es que entonces por lo que he dicho porque de enfermedad no es igual a dependencia claro entonces si están cuidados paliativos pero no a una persona dependiente lo que pasa que ahí también bueno también hay un poco el ojo de pues comer y beber no de pues hay veces que un poco a los 60 pocos pacientes nuestros no llegan entonces un poco ahí al tema es que si no te responden porque a mí me han respondido y me responden que no que no tiene que no es dependiente pero es por eso porque tiene que ser una persona en cuidados paliativos y que esté dentro de los paramos de dependencia si no no entra a mí me contestaron una de las primeras que tramité me contestaron para denegármela digo venga para una de las que presento una una mujer más mayor son autónomas perdona laura perdona mira yo soy pili soy enfermera gestora de casos hola y del hospital puerta del mar y bueno yo pienso que los pacientes paliativos la mayoría de los pacientes son dependientes tienen un bártel de dependencia es muy raro un paciente paliativo que sea independiente y el fe y fe también suelen fallar porque bueno dependiendo de cómo esté el paciente paliativo pero la mayoría si están con sedación y todos son pacientes dependientes claro pero no es lo mismo situación de final de vida que situación de últimos días claro de todas maneras vamos a pero pili perdona vamos a intentar que había varias turnos de palabra pedido y vamos a ir un poco por orden vale si os parece ah vale perdona es que había dos manos no me había dado cuenta que habían pedido el había dos manos levantadas y en el chat están también poniendo algunas cosas creo que por orden estaba primero Cristina en el chat luego Soledad y Carmen vale y luego voy rescatándose a las demás Cristina decía que por qué a qué se debe tanto atraso con las prestaciones con la respuesta concediéndolas si porque hay muchas solicitudes porque hay poco presupuesto o cuál es la explicación porque hay poco poco presupuesto porque hay poco personal porque hay muchas personas dependientes porque porque no está bien diseñar el procedimiento administrativo estaban hablando de aunar la valoración del grado con el PIA que sería lo suyo pero de momento no está aunado entonces requiere dos visitas a un trámite administrativo entre entre uno y otro los trámites administrativos tienen un plazo según la ley de procedimiento administrativo que por lo que se suman 180 días pero son tantas las las solicitudes que llegan que al final aunque ha habido contratos este año de dependencia de refuerzo de dependencia el tema de estabilización de las piadoras pero es que aun así no es que es imposible es que muchas veces hay dificultades para hablar con ellas pero no porque no quieran hablar con nosotras es que no dan abasto es que las citas para información las están dando en algunos servicios sociales no sé quién a ver Soledad te toca a ti hola bueno Laura lo primero bueno perdona que no tenga la cámara encendida pero es que tengo un problema con este ordenador y no se ve pero bueno lo primero es darte las gracias ¿vale? y después mira yo es que tengo muchas dudas siempre con este tema y este tema es que me lleva muchos calentamientos de cabeza porque primero no me sitúo con todas las trabajadoras sociales o sea son las trabajadoras sociales comunitarias las trabajadoras sociales de la dependencia las trabajadoras sociales de servicios municipales ahora con la suerte que tenemos nosotros también de la trabajadora social de nuestro equipo de atención psicosocial entonces no sé hacia dónde ir derivando a los pacientes para el trámite de todas estas cosas te cuento la secuencia nuestra porque cuando nosotros antes teníamos a nuestros pacientes llegaban a llegaban a la consulta y hablábamos de la ley de dependencia que tengo que decir que casi le decíamos que nos preocupáramos en tramitarla porque nunca llegaban y entonces era darle un peso a la familia una expectativa de que podrían llegar de papel de hacer cosas de esperar cuando al final como tú bien dices cuando llegaba el paciente encima ya falleció hace bastante tiempo entonces casi le decíamos mira esto es lo que hay no podemos hacer de esta manera cuando el protocolo que se hizo el año que no el anterior año ¿vale? y dijeron esa coletilla que tú has puesto de persona con extremidad avanzada pronóstica de vida delimitado pues ahí nos creó mucha esperanza ¿no? y entonces empezamos a decirles sí que las vamos a tramitar porque sí porque creemos algunos como tú bien dices ya tenían reconocido el grado entonces pues bueno ya teníamos una parte adelantada y otros lo que hacíamos ¿no? es que se empezaba a tramitar desde cero pero ahora me ha llamado una cosa en atención lo que tú has dicho porque es que has dicho que esos pasan directamente a dependencia ¿no? pero ¿cómo se tramita? o sea ¿yo a dónde debo dirigir este paciente a dependencia? porque yo normalmente donde lo enviaba eran servicios comunitarios para que ellos bueno Soledad ¿me has dicho que tenéis trabajadora social? ¿de dónde eres? de UBDA de Jaén bueno llevamos el equipo nuevo digamos Soledad las personas que los recursos avanzados que contáis con trabajadoras sociales dentro yo animaría que los gestionarán a ellas y luego el tema de pero entonces entonces nosotros directamente solo decimos a los compañeros del equipo que que lo valore ella que lo valore ella claro a la compañera yo siempre vamos nosotros por lo menos que hay algunos compañeros a mí los compañeros me lo derivan a mí y entonces yo ya valoro la situación imaginaros que yo veo casi 200 al año este año he visto unos 200 no en todo en el trámite de urgencia y podría haberlo iniciado claro creo que no hubiera hecho otra cosa no me ha querido llenar papeles mira primero es un derecho de las personas y se les tiene que informar y que ellos sean con la información real en que yo no les digo te va a llegar no no yo digo lamentablemente probablemente el familiar o la persona dependiente fallezca antes de que esto se tramite pero es un derecho y muchas veces las administraciones tienen que ver que tienen listas de esperas llenas de muertos para que cambie algo yo desde que empecé en paliativos tengo un registro de a quién atiendo si ha iniciado procedimiento de dependencia y en qué trámite se ha quedado y el día que quieran que me pidan datos de tiempo lo conozco este día fallece este día y el trámite lo solicito este día y se queda por aquí que no lo quieren solicitar claro claro que están en su total libertad de no solicitarlo pero sí que creo o por lo menos las compañeras que estamos por aquí que me digan cómo lo veis vosotros de que se le informe y que ellos decidan si quieren iniciar un trámite o no lo quieren iniciar porque además el trámite inicial no requiere una complejidad de ley certificado de empadronamiento la verdad sí informarle sí le informamos pero también yo te estoy hablando también es verdad de antes ahora ya pero informarle sí se le informa pero también se le habla muy real claro la información es ajustar la expectativa es decir que probablemente este procedimiento que inicia no va a llegar a su fin pero claro porque primero es que di una cita o sea que certificar visitar como tú dices o por lo menos en zona muy pocos pacientes lo tienen porque estamos hablando de pacientes generalmente con edad bansa y de mi hipocracia a ver son pacientes que ya por el hecho de estar en paliativos casi todos casi todos tienen un barter dependiente o sea que no es con la propia patología puramente sino un barter lo tienen vamos dependiente entonces ahora sé verdad que lo intentamos ya te digo que sí además estamos como muy animados que tampoco llega que lo que tú dices que nosotros no hablaron de máximo esos tres meses y esos tres meses no Soledad derivar a la trabajadora social vuestra de especializar y que ella valore con las familias si realmente lo que necesitan es una tramitación de dependencia u otro recurso o ver qué potencialidades tiene la familia yo en vuestro caso y más si tenéis porque el tema de no derivarla a lo mejor en el hospital y los centros de salud tampoco hay tanta lista de espera por lo menos aquí en Córdoba el problema de servicios comunitarios que está sobrepasado pero si contáis con trabajadora social de LEAPS yo animo a que esos casos los derivéis y que ella valore y acompañe a la familia en ese trámite porque claro a las enfermeras es verdad que se estaba porque dicen esto son papeles esto no sé pero siempre y que llego no llego bueno esto ya un poco hay personas que prefieren solicitarlo y muchas veces el hecho de que alguien le informe y no le diga no es que no te va a llegar no se sienten desatendidos o fuera del sistema que están fuera que los sacamos fuera del sistema y a mí por lo menos hay familias que me lo han llegado a transmitir hombre tú por lo menos me has dicho bueno lo puedes solicitar que yo lo más seguro dado tu situación pero bueno pues un 10% unos 4 o 5 casos llegaron así que por esos 4 o 5 casos yo creo que merece la pena los 42 que se hicieron Laura y en el caso de equipos como estaban hasta hace un mes por ejemplo el equipo de Sole que no disponen de una trabajadora social entre comillas propias que lo harían con la trabajadora del centro de salud o del hospital claro en el hospital hay en el centro de salud hay todas tenemos mucho trabajo las del centro de salud las de las entidades todas tenemos mucho trabajo pero sí que se les deriven los casos a ellas y que valoren porque además no nos vaya a derivar el 100% de los casos que veis con lo cual siempre es más fácil que informe la trabajadora social venga ahora Carmen ah perdón tu compañera Carmen sí hola a todos hola yo tres cosillas y no me quiero extender aunque los que me conocéis se ve que es difícil primero darle eternamente las gracias no solo por las charlas de hoy a nuestra labura sino por su lado de todos los días ahí donde la veis es una magnífica persona y muy buena profesional y se le ocurra a pesar de la adversidad de ir aguantando y nos echa una mano y nos resuelve y sobre todo se le echa a los pacientes que es lo que necesitamos y con mucho cariño y mucho corazón eso yo creo que se lo digo poco y quiero aprovechar este espacio para transmitírselo porque la quiero y porque se me dice que la pongo es verdad que estamos en una situación de privilegio porque porque contamos con ella que se preocupa y se ocupa y muchas veces nos va hasta los informes que nos dice esto es lo que tienes que poner es cabecita y yo lo que ella diga es mamisa pero bueno agradecerte Laura te quiero el segundo punto es mi emoción un sentimiento como médico de un recurso se supone avanzado de cuidado operativo después de tantos años esto me genera mucha ira me genera frustración y tristeza profunda sigo teniendo la impresión después de tanto tiempo que estas cosas van avanzando pero poco y al final caemos en el utilitarismo de las personas mientras que producimos y somos útiles se nos vende y se nos proporciona y se nos ayuda y que es magnífico y como se nos ayuda y cuando de verdad necesitamos a la sociedad como seres sociales que somos pues seguimos fallando ahí y yo creo que todos los que estamos ahora mismo en esta charla sentimos esa necesidad y vivimos esa realidad porque entre otras cosas estamos aquí por eso y yo no sé en qué podemos ayudar cada uno desde nuestra área pero creo que estas cosas que para nosotros son tan evidentes y con las que sufrimos porque a mí personalmente me genera sufrimiento me genera frustración ver las cosas que vemos en los domicilios y saber que por más que te pelees y hagas informes y Laura se deja su tiempo de su vida personal y su y todo al final no llegan y por qué mientras que estoy sano y fuerte tengo tantos recursos y cuando necesito la sociedad para mí un fracaso social que la sociedad como tal que esto no avance no sé qué podemos hacer si es importante que sigamos recogiendo los datos que lo pongamos en evidencia que lo publicemos a lo bestia que peguemos una patada en algún sitio no sé qué es lo que hay que hacer pero creo que también tenemos un compromiso como sanitario y miembros de esta sociedad de intentar que las cosas cambien en algún sentido yo digo que no sé cómo pero creo que algo habrá que ir haciendo porque pasa el tiempo y se siguen publicando leyes y se siguen publicando normas y parece que esto va a cambiar y al final las cosas no llegan y no llegan y al final son personas que sufren y tienen o deberían de tener los mismos derechos que cuando estamos sanos que se nos pone todo muy fácil entonces no sé no creo que debamos de perder valores como personas solamente por estar enfermos y menos una situación final de vida sea más precoz menos bueno ira y pena y os lanzo ese hordago a ver si podemos entre todos un momento un poquito limar la piedra gracias un besito a ti Carmen muchas gracias bueno es que estamos en un estado en lugar del estado de bienestar yo muchas veces con compañera bromeo digo de regular estar no es de bienestar es de regular estar no terminamos de ese tercer pilar de darle la importancia que tiene gracias Carmen mira cuántas cosas bonitas te ha dicho Laura a ver en el chat de esperanza decía en el caso de que la familia haya tenido que pagar esas prestaciones por el atraso se remunera posteriormente es retroactiva no carácter retroactivo no tiene discapacidad sin dependencia no no me deja ahora bajar pues así Inma cuánto tiempo hay que esperar para pedir una reevaluación por agravamiento en dependencia no hay si yo no estoy equivocada no hay mínimo que no es como incapacidad y discapacidad que tienes dos años aquí hasta donde yo sé no hay no hay ni un mínimo lo que pasa que vuelve a la casilla de salida que es lo que yo digo muchas veces si tienes un grado 2 que te resuelvan el pie del grado 2 y luego una vez que tienes el servicio solicitamos una revisión de grado pero cuando ya tienes el servicio la ayuda a domicilio en tu casa o en la carta del PIA porque si no pasa la casilla de salida vale Pilar que empezó antes a hacerte la pregunta yo te dije que fuéramos en orden no sé si habías terminado le estabas diciendo que la mayoría de los paliativos si tienen el el Bartel y el Facer y luego Sol le dice aquí en el chat que coincidía con ella Pilar ¿quieres seguir comentando lo que estabas comentando antes? ¿qué te tocaría ahora? no, no te preocupes ya más o menos hemos estado hablando de lo mismo más o menos gracias gracias venga pues entonces estaba Raquel con la manita levantada Raquel y luego Magda Raquel date el micro ya buenas tardes bueno gracias Laura por tu por tu posición nosotros estuvimos hace poquito en noviembre con el delegado del jefe de servicio perdón de aquí de Sevilla porque teníamos muchos más casos en Sevilla que estaban estancados los casos y él decía que uno de los problemas que había en los estancamientos de la ley y sobre todo desde que salió este protocolo de urgencia era que hacíamos un los protocolos de urgencia o sea lo empezamos muy pronto y que todavía no daban no daban el perfil no daba o sea el barter no estaba no daba la puntuación y todo me refiero también a un poco más específico a los casos de ELA pero él hablaba en general y me decía yo de los 500 casos que tengo en Sevilla pongo un ejemplo que se puede extender probablemente decía los 500 casos que tengo en Sevilla urgentes probablemente de aquí solamente tenga 20 cuando se estudia se valora y todo pero tengo que ver uno a uno o sea yo tengo que ver 500 para detectar esos 20 él se reúne generalmente no sé con qué asiduidad con todos los jefes de servicio de todas las provincias y él comentaba también que algo para agilizar es que se tramite como se tiene que tramitar que es por los servicios sociales comunitarios vale la puerta de inicio es esa de que se comience el trámite pero que después él paralelamente animaba a que se registrara de forma telemática y que lo hiciera un representante con él o alguien que tuviera una firma digital ¿por qué? porque él dice que el máximo problema que tienen es cómo digitalizar esa información o sea se acumulan los expedientes se acumula y nadie mete esa información en un sitio no hay personas que agilice ese procedimiento entonces esa esa descarga de solicitudes metiendo esos datos entonces una vez que ya lo tienen ellos por la vía de por la página que tú has pasado ¿no? el link que se hace online pues ellos ya lo tienen ahí y cuando le llega el informe está o al revés ya le ha llegado allí y piden este informe ¿dónde está? y se recupera ese informe pero era una de las cosas que él decía que que eran esas dos cosas en los casos de la o sea la primera eran que que se pasaban un ley de dependencia o sea se solicitaba antes de lo que se debía porque y eso lo escucha yo doy yo muchísimo las trabajadoras sociales de de centros de salud o de hospitales sobre todo y dicen es que de aquí a que se la den bueno da igual pero no la puedes pedir cuando no la necesitas es que dentro de un año que lo valores da igual pero y si lo valoran antes por por yo que sé porque no se puede solicitar algo que ahora mismo no te toca y hablamos de un enfermo de la hablamos de un enfermo de la que en un año y medio el enfermo de la es una persona completamente dependiente o sea no es que sea dependiente es que necesita varias personas para que vivan por él así de claro no es una dependencia normal entonces y aún así que tarda y aún así que no les llega y aún así que fallecen y me consta que están siendo muy ágil y además felicita a Córdoba porque son los más ágiles en dependencia en ELA ¿vale? es cierto y es así yo siempre lo digo si lo hace Córdoba ¿por qué no lo podemos hacer las demás provincias? y también me decía que la ayuda económica él nos decía estamos hablando que era una jornada de era de ELA pero era trabajadoras sociales de la Diputación de Sevilla había muchísimos pueblos de Sevilla con menos de 20.000 habitantes ¿no? muchísima gente y él animaba a que se hiciera de esa forma ¿no? de que se registrara primero por los servicios sociales después y que se cumpliera los requisitos porque si no eso retrasa al que los cumple de verdad no es una excusa no es nada al revés lo que me daba un motivo para pensar por qué se hace o no por qué se estanca ahí tanto ¿no? bueno eso era una de las cosas con Laura que tú querías hablar parece que estaba ahí que quería que también dentro del protocolo dice detectar de una forma precoz pero si lo haces precoz si lo hacen cuando no lo necesitan porque no lo necesitan y no le dan grado y si lo hacen cuando necesitan porque cuando lo necesiten van a necesitar el doble de cuando lo solicitaron que es como contradictorio ambivalente esa información me llega ambivalente sí incluso también un previsible deterioro que con una ELA hay un previsible deterioro pero hay muchas cosas incongruentes porque se dice hay una parte que dice corta esperanza de vida paliativos ELA etcétera y ellos me decían es que hay veces que tenemos tantos números de solicitudes que tenemos que hacerlo corrido paliativo ELA y final de vida si cumple todo eso entonces es diferente porque como hay tantos no es paliativo final de vida ELA no vamos a mí lo que me llega es que la revisión va a ser todavía con unos criterios de acceso a la urgencia cada vez más restrictivos es que tienen que de alguna manera organizar la lista de espera por eso ahora no quieren nada por correo electrónico y todo por procedimiento administrativo registra con certificados electrónicos para que lleguen certificados electrónicos o porque las compañeras por ejemplo del hospital muy bien que hacen no lo registran con sus certificados es que es el mío personal el que yo utilizo para agilizar un trámite administrativo pero sé que así va mejor sí, claro va más rápido y tiene más más respuestas en lo que solicita y otra cosa que decía también que frena la urgencia es si piden la prestación económica así eso no es urgente exactamente exactamente eso directamente directamente echa para atrás al expediente vamos de urgencia eso sí eso son instrucciones que además eso no está recogido en ningún sitio claro de las 10 a las 20 horas eso no está recogido en ningún sitio pero nadie le dan 20 horas le dan 10 son instrucciones muy bien gracias Raquel Magda hola buenas tardes hola yo no veo ninguna yo no sé si me veías a mí pero yo no veo ninguna no sé por qué te vemos en negro bueno en primer lugar gracias a Laura por la ponencia y por lo bien que lo ha hecho y nos ha explicado el procedimiento de dependencia y demás bueno yo soy trabajadora social también he hecho pías actualmente no estoy haciendo no estoy tan inmersa ahora mismo haciendo pías pero de vez en cuando hago algunos sobre todo cuando se trata de una urgencia y demás vale yo creo que el principal problema que hay aquí no es otro que el económico vamos y todas las vueltas que le estamos dando tanto al procedimiento este de urgencia de emergencia social urgencia y demás puedo decir que aquí se están tramitando urgencias y podemos tardar en una urgencia más de seis meses lo cual me parece una barbaridad la excusa tal y como dice Raquel nos dicen que hay muchos trabajadores sociales que están utilizando la urgencia y la emergencia como un canal para ver si pueden adelantar algunos procedimientos de algunos usuarios cosa que sinceramente que no creo que no creo yo principalmente más que un recurso recurso de personal yo os puedo decir que la mayoría de los servicios sociales de la provincia de Sevilla lo que son los pías los llevan al día o sea no hay pías en la despensa no tenemos pías no tenemos una una cantidad de pías sin hacer inmenso los pías están en la delegación y están archivados y no se están resolviendo vale con respecto a la ayuda a domicilio que es lo que por lo que más nosotros batallamos aquí en servicios sociales porque la familia se acerca evidentemente solicitando el porqué no se le reconoce a su recurso cuando llevan más de un año y medio con una solicitud presentada y muchas veces con un pía de más de seis meses donde se le está más de seis meses y de siete y de ocho y de un año donde se le está proponiendo ayuda a domicilio de grado uno que tal y como dice María no es más que diez horas al mes y no se resuelven y no se resuelven y vamos y lo digo aquí lo digo donde lo tenga que decir por parte de la delegación nos dicen que ellos tienen un cupo y que hay una una asignación presupuestaria y que al mes tienen que pasar las que tienen que pasar y no más entonces por más vueltas que le demos a la urgencia por más vueltas que le demos a la emergencia y por más vueltas que le demos a registrarlas por la por la ventanilla electrónica y demás si el problema de financiación no se soluciona aquí vamos a estar estancados hasta que esto se solucione evidentemente y da pena porque nos encontramos muchas veces con personas muy mayores con noventa años con noventa y tantos que vienen los familiares a acercarse a preguntar cómo está el expediente y sinceramente a mí se me cae la cara de vergüenza cuando tengo que decirle que con la dependencia hay que esperar a una persona de noventa y seis años le vamos a decir que hay que esperar sinceramente esto como no se resuelve el problema económico lo llevamos lo llevamos mal no se va a implantar la ley tal y como se tiene que implantar porque no está dotada económicamente como tiene que estar por eso los protocolos lo que están haciendo no es que estén ayudando están ayudando entre comillas a pocas personas que son de urgencia de verdad pero en realidad por eso van a hacer otro protocolo para seguir acotando claro para seguir acotando y seguir excluyendo a gente para que para que quepan muy pocas personas muy pocas personas Raquel yo he hecho expedientes de urgencia de hecho ahí os he puesto el enlace con todo lo que es el protocolo los anexos y demás y te digo yo a ti que son gente a lo mejor que dan perfectamente que tienen puntuación de sobra y la delegación no lo considera urgente no lo considera urgente y nos lo dejan ahí estancado 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 tú lo has dicho Marga la mayoría de la gente fallecen yo de los expedientes de emergencia sabes cuál es mi conclusión inicia un expediente de emergencia peleate con la delegación 20.000 veces y al final la persona fallece sin recursos qué más hay que decir ahí era urgente eso o no era urgente es que sí de verdad ya te digo que yo de emergencias tengo te puedo decir que con la de la mano con una mano te cuento las emergencias que se nos han a nosotros y con situaciones graves graves y nada y se supone que es urgente que yo para mí un procedimiento urgente por ejemplo una residencia por exclusión social un procedimiento urgente se resuelve en un mes y medio más o menos sin dependencia estamos hablando lo podemos resolver en un mes y medio más o menos si nos andamos con un mes y medio y si tenemos alguien competente en la delegación que nos coja el expediente lo podemos averiguar con dependencia en un mes y medio bueno nada no vamos a hacer nada en un mes y medio no vamos a hacer absolutamente nada sea urgente extra urgente o hiper urgente da igual ese es mi mi punto de vista de todo esto vamos tú estás en comunitario en Mazda sí 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 de un pueblo de aquí de la provincia de Sevilla vamos y ya te digo y que he estado haciendo muchos años PIA también vamos que sé de lo que estamos hablando ¿sabes? ya ya pues muchas gracias y bueno y aparte de que ya te digo que en contacto con la delegación con el jefe de servicios José Pedro Rebollo vamos que y ya yo mi conclusión es que aquí esto si seguimos con la insuficiencia económica no no vamos a no porque el principal problema es económico mira las prestaciones mira si un usuario con grado 1 se le resuelve por ejemplo imagínate prestación no una ayuda a domicilio ¿vale? resulta de que al mes o a los dos meses se pone peor ¿vale? solicitamos una revisión y supuestamente esa persona va a tener un grado 2 ¿vale? pues se le resuelve el grado 2 y ese PIA ya se queda ahí como en stand-by porque se supone que como ya tenía la ayuda a domicilio del grado 1 ya ese PIA va a seguir otro camino diferente al del que solicita por primera vez que todavía no tiene recursos ¿vale? antiguamente por ejemplo las personas con cierta edad con edad avanzada de los menores tenían otra vía ¿vale? donde sobre todo personas muy mayores te estoy hablando de mayores casi rozando ya los 90 años y demás había una directriz que se le resolvían las prestaciones antes eso ha dejado de... esa prioridad ha dejado de existir también y cuando llamas cuando empiezas a exponer casos lo primero que te dicen es que aquí prioridad es que ya es todo porque las familias están desbordadas ¿verdad? las familias están desbordadas se ha vendido un recurso las familias vienen buscando ese recurso y ese recurso pues muy escaso escasísimo así que muy bien en el chat has estado intercambiando también así un poco opiniones y tal no sé si hay alguna otra pregunta o si alguien quiere también comentar algo en voz alta pregunta o otra cosa o reflexiones o María yo no sé tú que bueno te iba a decir que eres ajena a esto tú eres una palativista más vamos por los años que lleva aguantándonos y organizando cursos aguantándonos acompañándonos acompañándonos es que nos quieren mucho me imagino que estás percibiendo el sentimiento de frustración porque yo veo a Magda y no da más que hacer con la cabeza así que sí de frustración y de tristeza que nos genera esto porque de verdad que lo que hay en la calle y lo que vivimos nosotros con los pacientes no con nosotros por ello a veces es que te parece yo perdonadme hago un comentario y si os molestáis lo siento de europeos tenemos nada norteafricanos yo creo que no que no que que la vida es otra cosa que que la gente sufre están ahí y te sientes impotente y es pegarte camisas contra la pared y se nos mueren y muchas es que vamos a ser y ahí existe pero luego tú con tu cara y tu vergüenza que te da porque te da vergüenza decir ojalá es que me queda venir a vivir contigo a hacerme el pello pañal que bueno me suena que a mí es un serio pero entonces es que es triste triste profundamente triste a mí me genera mucha impotencia todo esto y mucha frustración principalmente porque es que es un derecho reconocido es que hay una ley donde te están reconociendo es que es una necesidad real es que claro pero el tema es que se ha generado una expectativa que por lo que sea luego no se no se no no la expectativa no se ha aprobado una ley María se ha aprobado una ley y la cual la han dejado sin recursos económicos que es el problema pero que la gente viene a reclamar una cosa que realmente le corresponde pero yo creo que cuando hicieron la ley no se dieron cuenta del alcance que podía tener la previsión de las personas con discapacidad personas mayores personas dependientes yo creo que que se les fue de las manos y porque no sé si hicieron me imagino que hicieron estadísticas y todo eso yo no lo sé pero no es normal de las personas que hay dependientes y lo que la ley que han hecho que además ver la ley y en cada comunidad autónoma más o menos funciona de una forma porque las competencias están transferidas pues cada una yo conozco varias porque hice un estudio de una pero cada una dice pongo lo que quiere indudablemente bajo el paraguas de la ley pero bueno que son dispares también entonces yo creo que se les fue de las manos y siguen vendiéndolo como si fuera un recurso que además es un recurso muy pobre porque una persona en paliativo o una persona con una hela que le hace tres horas al día tres horas y media de lunes a viernes los sábados y domingos no existen y si son sábado y domingos que son dos horas dos horas al día si es 24 horas sobre 24 horas sobre 24 horas como base de tres horas y el que te derivan que se mueren dos semanas tres que tú estimas que en tres semanas esa persona muere y su mujer tiene que ir a trabajar porque quieren generar un recurso para que esa mujer se quede cuidando la última tres semanas de vida de su marido que no tiene más ayuda ¿cómo se hace eso? tenemos que hacer trampas yo me siento mal cuando tengo que pedirle lo digo aquí porque este foro para mí soy mi familia profesional pero pedir el favor a un compañero de atención primaria de que le dé una baja a la mujer para que pueda cuidar a su marido y siempre ir solo y lo digo aquí pero es que no te queda otra y te sientes mal porque es que no debería de ser así es que es una trampa a la... ya no sabes ni a qué estás trampeando pero ¿cómo ayudas a esa gente? porque... tú no lo sentirías como una trampa porque yo no lo considero como una trampa yo lo veo yo ya no sé lo que veo Raquel yo ya no sé lo que veo yo llevo 20 años más generando un cuidado coletivo y ya te digo a mí esto me sigue generando mucha furtura y mucha ira busco a mi Laura Laura otro paciente se lo doy cuenta de hablar muy del mundo yo sé que ella se esfuerza pero es que no es cuestión de ella ni de mía que ojalá fuera que verás como si teníamos cabrina para el cabezazo por eso yo lanzo desde aquí que tengo que recoger que me digáis es que tengo que recojo todo lo que haces Laura los que se quedan por el camino los que no llegan y que triste tenés que tener una lista de pacientes que se mueren sin una ayuda pero es que yo invitaría a todos los señores que se vengan conmigo a dar un paseíto por las cosas un ratito un ratito que se vaya un ratito porque luego cuando nos toca mira cómo corremos perdóname pero es que es ir en frustración y es tristeza y es angustia y es es que a qué puerta llaman el paciente que le da la cara eres tú y que no es por mi cara que ya estamos acostumbrados ya tenemos la piel áspera y gorda de todo lo que tienes que tirar para adelante pero que no es por yo tener que dar la cara y decirle lo siento esto es mentira no existe no es una realidad porque se mueren solos y lo tenemos que ingresar a un hospital de verdad para que mueran fuera de su casa porque no hay quien los cuide de verdad eso es todo lo que tenemos como sociedad que ofrecer pues no lo sé yo me siento una fracasa como parte de esta sociedad en ese sentido mientras que valemos y producimos que se nos vendan muchas motos pero en el momento que somos personas dependientes frágiles y o nacemos con una enfermedad o tenemos unas necesidades especiales pues pasamos a la caja B al saco de no demos ruido ahí se nos no sé lo siento pero lo cuento como lo sufro y no lo sufro yo que lo sufren las personas o todos los pacientes con los que trabajamos claro las personas las que pretendemos cuidar y que no llegamos porque no llegamos pero bueno y como quieres que apliquemos la atención centrada de la persona ¿sabes? el panorama está para aplicar el modelo ¿sabes? claro pero es que yo muchas veces digo yo no soy mi vida conformista bueno ya lo veis ¿no? que no soy conformista al final tengo un compañero que dice bueno Carmesita siempre tiene que estar viendo sí en el que estoy viendo pero que cuando sale de allí sabes que no va a llegar a la ayuda que se va a morir solo que es que o nos vamos al bar o yo digo alcohólica o no sé no soy alcohólica después de ir a daño pero lo seré porque es que te dan ganas de tirarte por no sé de fundir la tarjeta o de quedarte en vivir con ellos pero con todo no te puedes quedar es que es triste es que es triste que yo no sé ni en el siglo que estamos pero pero parece mentira que pasan estas cosas y pasan no sé a ver que nos cuenta Elena perdón María no perdona nada Carmen pero si está muy bien justo por las reflexiones de María del Carmen estaba yo aquí pensando y por eso levanto la mano la verdad que es verdad que mi trayectoria es corta y se me está quedando un desasosiego ahora mismo un poquito complicado de afrontar personalmente porque yo veía como una vía de posibilidad a pacientes que ya la situación es muy difícil de afrontar pues como una ayuda o una vía en esta ley de dependencia por tramitos de urgencia que estoy viendo que no que es para nada y y una cosa que habéis comentado antes con el tema con las cosas que retrasan la solicitud que es el tema económico sé que si pides una dependencia es porque necesitas a una persona pero muchas veces a lo mejor por lo que sea tienen unos pequeños ahorros y ya tienen a una persona en casa todo el tiempo lo que necesitas es ampliar las horas de esa persona pero se están ya quedando sin recursos económicos porque lo están abandonando de forma privada yo creo que es muy difícil encontrar a alguien capaz o que la familia acepte dentro de la intimidad de la dinámica que puede acompañarnos en unos momentos tan difíciles entonces también veía como ese recurso económico como ese apoyo para la familia para ampliar las horas de una persona que ya está en casa aunque sea privada que no sea un familiar de una persona externa privada y al decirme eso es como es que si yo le digo a pacientes míos no, pero no va a poder seguir siendo la persona que estaba a lo mejor o va a tener aparte de la que tiene otra distinta me va a decir que no entonces la verdad que no se lo veo todo complicado y me he sentido un poco como María del Cambio que me he visto este espacio también después de todo lo que hemos contado y es algo que me ha hecho reflexionar también de las dificultades que nos vamos encontrando y que ellos se encuentran y eso de su intimidad que tampoco lo veo ponerle más fácil nada a nadie pero gracias gracias Elena haberán vuelto a levantar la mano Magda y Raquel dejadme que antes lea un poco el debate este que estabais los comentarios que estabais poniendo en el chat que como veo que no lo comentáis vosotras los leo yo Cristina decía lo que sí es verdad es que los problemas sociales y la dependencia comienzan a ser un añadido habitual a nuestro día a día Cristina habla como médica Magda se ha puesto varios enlaces decía los pies están hechos y no se resuelven entran a cuenta gotas por falta de presupuesto que es un poco lo que nos has comentado cuando has hablado Elena así es si no se inicia no existe necesidad totalmente de acuerdo esperad que se me va un poco para arriba en los servicios sociales comunitarios en la puerta de entrada tal Paqui ayer en un domicilio me decían cuando lo pides porque estás comenzando a ver que necesitas ayuda es pronto para pedirlo y te da un grado bajo o no te lo dan y cuando ya estás más y lo necesitas te mueres por el camino lo que habéis comentado no es lo que se lo decían ayer en una familia que ahora lo digitalizan sin registrar esto comentando respondiendo a lo que decíais antes Sole Raquel Raquel una vez en un pueblo de mil habitantes había 500 peticiones una barbaridad por eso tenemos que saber filtrar bien es también un problema de conciencia social Alejandra el problema es que nos orientamos a la planificación y prevención y se ha deformado esta ayuda para solo asistir y hacerlo de urgencia así se ponen parches pero no se aborda la vulnerabilidad también te dan las gracias Laura muchas gracias gracias ha sido y sigue siendo muy interesante y Cristina decía también quiero dar las gracias a todas las personas a todas las personas que trabajamos por ayudar a estas personas tan vulnerables y con tan poquita voz no tiene fuerzas ni para protestar no olvidemos la compasión sigamos trabajando para mejorar y muchas gracias Laura a vosotros porque la verdad que el debate se ha generado muy interesante además al tener amazas de servicios sociales comunitarios la otra parte también nos ha dado también una visión de lo que de lo que pasa de del trámite que esto tiene es compartido también el tema de financiación entre el Estado y las comunidades y no tienen yo cuando Raquel hablaba de cuando se hizo la ley yo recuerdo que fue el último curso que hice estando en la diplomatura del grado la Pablo Lavide dieron un curso de la ley de dependencia y era es que era como la salvación ¿no? a todos los problemas de soledad de personas mayores dieron prestaciones económicas por cuidado con el entorno familiar a diestro y siniestro a todo el mundo le daban la prestación económica sin saber si estaba cuidado o no y ahora están viniendo todas las restricciones todo y por eso muchas veces también no sé si os pasa a las compañeras de es que a fulanito está mucho mejor que yo tiene grados no sé si lo escuché porque yo soy harto de escuchar digo mira si usted cree que no yo es que no soy inspectora pero denuncie donde tenga que denunciarlo si cree que no se está haciendo los pobre chicos míos no tienen que hacer de policía ni de inspectores pero es verdad que ha tenido el transcurso de la ley ha sido de de la mano así así o por lo menos a mi percepción que prácticamente me incorporé al mundo laboral cuando empezó la ley de todo a nada a muchas restricciones muchas listas de espera y al final se gestionan las listas de espera con las miserias que has preguntado a la gente cuánto cobra y si no tienes para hacerlo tú y tampoco ya tiene un copago con lo cual es que tampoco creo que se tenga que quedar fuera o familias que sí que apoyan no es que tiene familias que sus hijos están apoyando a esos no se les ayuda a esos no tienen claudicación familiar a esos no necesitan respiro al final es que gestionamos la miseria muchas veces desde la óptica del trabajo social y creo que tendríamos un paso más allá y gestionar la dignidad y los derechos por eso yo informo a todas las personas que además tienen la suerte de que económicamente pueden bueno es que te piden los movimientos bancarios de un año los movimientos bancarios o sea que no sé lo que les vamos a pedir ya a las familias es que si tienes dinero si es que en un año tienes dinero para sustentarte por eso muchas veces es gestión de la miseria y de la vulnerabilidad más absoluta de la enfermedad de no tener capacidad económica de que no tengas a nadie incentivamos pues que dejemos a nuestras personas dependientes solas porque claro cuando estás sola tienes más puntos si estoy yo atendiéndolas en lugar de 5 tienes 7 o tienes 10 entonces que es un sistema muy perverso también de haber la vulnerabilidad o que es urgente o no Javier también os da las gracias como enfermero a las trabajadoras sociales Lola también decía muchas gracias buena exposición la de Laura y buena discusión la que se ha planteado había dos palabras pedidas vamos a ser muy breves por favor porque ya nos hemos pasado el tiempo Magda y luego Raquel comentáis algo breve y ya cerramos vale venga yo simplemente rápido rápido por contestarle un poco a la compañera que decía que se había quedado un poco desconcertada con lo que decíamos mira no nosotros somos trabajadores sociales y entre otras cosas estamos aquí para defender los derechos pues de las personas que vienen para informarle y defenderlos y ayudarlos y acompañarlos vale yo en muchas de las cosas por ejemplo una reclamación un recurso a la delegación o a la Junta de Andalucía en la dependencia no lo aconsejo porque lo único poner un recurso a una solicitud que te está a una resolución que te está reconociendo algo es otra traba más al procedimiento vale a una revisión o cualquier cosa recursos nada porque lo que te hace es atrasarte más el procedimiento pero sí que por ejemplo yo sí que los derivo mucho al defensor del pueblo y canalizo muchas solicitudes al defensor del pueblo por lo menos que alguien se entere y que esto quede constancia en alguna parte ¿sabes? pero que ya os digo desánimo ninguno al revés acompañarlo y esta es nuestra lucha somos trabajadores sociales la defensa de nuestros usuarios y de sus derechos y más cuando hay leyes por medio que le están reconociendo eso a estas personas y a estos ciudadanos así que nada que nada que buenas tardes me ha encantado mucho estar con ustedes así que nada hasta la próxima chicas gracias nos hace mucha ilusión que os conectéis personas de otros ámbitos también Raquel venga que tú vas a tener la última palabra no bueno primero es cierto estoy con Marga completamente porque nosotros no somos solamente las que retiramos los papeles sino que somos agentes de cambio y para eso hay que luchar que hay que quejarse hay que escribir hay que firmar y hay que hacer y lo del defensor del pueblo igual el defensor del pueblo si tiene una petición o 500 no hace nada pero si tiene 10.000 puede hacer algo entonces esa forma es también muy recomendable yo también lo recomiendo pero lo que iba a decir con respecto a Elena es que dentro de la ley si se percibe que la prestación económica es más bueno así como muy resumiendo y con palabras normales que se debe de solicitar cuando los otros recursos no son suficientes para la prestación económica para cubrir lo que tú necesitas en ese momento la necesidad y en realidad no sé con paliativo no sé con paliativo con personas de otras patologías que estén en paliativo pero la ELA la persona que viene de la ley de la dependencia no cubre lo que necesita una persona con ELA no sabe dar una alimentación por PEC no sabe administrar una medicación por PEC no sabe un asistente de tos no sabe una tracheotomía o sea no tiene ni idea entonces ¿cómo me va a poner una persona de la ley de la dependencia para que yo necesite al mismo tiempo la chica que viene a casa necesita además al familiar para que le apoye a la ducha a darle de comer porque no sabe entonces en la ELA la prestación económica es lo que lo que más necesitan porque la ayuda la ayuda de domicilio no le cubre lo que necesita pero pero es verdad que tenemos que eso es lo que lo que la traba para que no sea de urgencia ¿no? pero que que tenemos fundamentos para pedir lo que dice Elena ¿no? que tenemos fundamentos para pedir esa prestación económica que no sea alguien que venga a casa nada más gracias vale pues muchísimas gracias Laura no sé si tú quieres comentar algo para cerrar nada más gracias a vosotras por acompañarnos y tenés también este espacio ¿no? para compartir inquietudes y y ventilar también que también nos hace falta pues sí bueno pues me encantaría cerrar de una forma constructiva pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurre mucho ¿no? bueno que por lo menos queríamos dar este espacio para que los profesionales que estáis trabajando todos los días con los pacientes conocierais un poco el procedimiento y escucharais un poco bueno pues cuál puede ser el papel ¿no? derivar a los profesionales de trabajo social para que hagan una buena valoración y a partir de ahí se ponga todo en marcha y supongo que no perder la esperanza ¿no? porque por lo menos bueno Laura comentaba ese 10% en su caso de personas que sí lo recibieron bueno pues por lo menos ahí hay alguna gente que se puede beneficiar y desde luego no dejar de denunciar ¿no Carmen? a lo mejor tenemos que pensar alguna cosa para poner cifras encima de la mesa o tenemos que ver pues eso a través del defensor del pueblo o de o de alguna otra figura hasta donde se puede escalar y ir llegando pero bueno lo que tú hacías aparte de ventilar ¿no? pues poner las cosas encima de la mesa y y y contar la realidad pues claro seguro que hace falta para que se pueda mejorar y se pueda cambiar vamos a intentar bueno vamos a intentar pensar que con el tiempo se podrá y no y que tenemos que contarlo ¿no? claro yo yo aquí habla con Pique yo no la quiero defraudar después de tanto tiempo aquí sigo ¿sabes? que por lo menos sí que seguimos intentando ayudar en cada uno eso tenemos que ser conscientes de de hasta dónde puede ayudar y e intentarnos gastar porque no gastamos porque si no tienes que tirarte del barco pero pero bueno por lo menos fíjate tranquilo que tú sí le pones la gana la intención aunque luego los elementos en contra de muchos elementos pero si es verdad que yo intento mantener y no perder la pasión en el sentido de que somos seres sociales y que tenemos un compromiso como sanitarios como trabajadores sociales como como miembro de una sociedad en la que no podemos quejarnos del sistema y si estamos viendo cosas mal no intentan cambiarlas o no mejorarlas cada uno un granito un poquito al final un granito de cada uno suma un pez o puede animar un cambio de la ala de la mariposa con lo cual yo en eso creo creo y quiero creer que al final la protección no lleva nunca y que entre todo nos demos una una fuerza que además es grande porque no es por nosotros es por por nuestras personas dependientes por nuestros pacientes por la gente que de verdad nos necesita que están en sus casas con lo cual no te desanimes tenemos un trabajo bonito porque tenemos trabajos que nos permiten ayudar eso para mí por lo menos es grandioso por lo menos intentarlo a veces pero lo intentamos todos los días con ilusión y seguía y a pesar de las dificultades yo creo que somos unos valientes ya somos todos unos valientes además me da María que sí yo solo te voy a pedir Carmen que no te des a la bebida como anunciaste antes bueno alguna cosilla María en lo que te conozco creo que no que no vas a terminar alcoholizada pero en fin en todo caso llámanos para que nos tomemos esa cerveza vale pues sí y ¿te tienes a apuntar? ¿te tienes a apuntar? a ti no te sale o no se te ocurre o no sabes cómo plantearlo hay siempre algún compañero algún compañero que te puede echar una mano y a la inversa ¿sabes? y además que la unión hace la fuerza que se trata de remar todo en el mismo barco y además por las personas que nos necesitan que yo creo que es una motivación más que suficiente para que sigamos intentando cambiar algo no sé pues sí es una motivación un progreso ya está suficiente y una manera preciosa de terminar así que si os parece lo recogemos lo dejamos aquí agradecerle muy especialmente a Laura la propuesta que ha hecho que mira la que has liado creo que ha sido de los temas que han generado más debate y más intervenciones de todas las sesiones virtuales que llevamos así que bueno muchas gracias y hasta la próxima ¿no? y muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado que habéis participado espero que os haya resultado de utilidad y de interés y bueno nos vemos en las próximas en próximas sesiones así que nada lo dejamos aquí hasta luego que nos vemos en las próximas que nos vemos en las próximas que nos vemos en las próximas